Hola a todos, soy DonPJC y esto es Battlefield V en 4K Madre mía, el juego se ve un poco extraño porque fijaos, yo pongo esto y se ve como muy transparente Además, es muy raro, a que sí, gente, a que sea muy raro Y los puntos estos y demás, pero bueno, una vez dentro del juego se ve bien La verdad es que se ve de puta madre, fijaos como se ve, ¿no? Pero lo dicho, tiene como una especie de transparencia con luz, ¿vale? Que no sé, es muy rara, es muy rara, en fin Me he echado ya 3 partiditas, una partidita que, bueno, 4 realmente con esta La primera que salió un poco chungo, la verdad, un poco aburridillo y demás Tenemos que defender, van a caer del cielo, amigos Y bueno, pues tenemos que defender, ¿qué? Tenemos que defender estos cañones para destruir los, los, bueno, pues Los aeroplanos y demás, así que importante eso Tenemos munición, nos acaban de dar un poquito de munición Así que guay Y bueno, pues tenemos que ver, mira tú por dónde No podemos fijar, ¿no? Vale, ese como ha caído, ha muerto Estamos en una posición bastante peligrosa ahora mismo Y se lo han acribillado, como era lógico Y de qué esperar Ahí está, sí señor, he tenido ahí un poco de look Y para darle en la cabezuti Y vamos a subirnos por aquí para llamar un poquito más la atención Porque somos nosotros así de especiales Vale, vale, uy, pues me he intentado alargar Pero me han acribillado La verdad es que soy muy malo en este juego Así que no esperéis un gameplay increíblemente increíble Con 20 a 10, ni cosas así Mira cómo me han revivido, gracias compañero Se rive con la E Yo por si... Por si necesitáis información o algo No, tío Cago en panini, colega Me cago en panini En cuanto a la vida y demás Bueno, los médicos tienen botiquines O... bueno, no me... No sé, es muy raro de momento Es como un Battlefield 1 ¿Vale? Porque se siente, gráficamente se siente muy bien así Y no sé, está mejor Ya lo he dicho en el anterior vídeo y demás Está muy guay Está muy guay Por cierto, si os mola Battlefield Me encantaría que os suscribierais Ahí está, sí señor Nos han dado un tirillo Y nos han quedado... Nos hemos quedado 76 A flanquear ahí un poquito Para ver si hay alguien que se cuela Pero parece que no Y... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por aquí hay alguien más? De momento parece que todo esto está limpio Tenemos que defender lo que viene siendo... Eso no es una buena idea, Pablo No es una muy buena idea Llamar la atención de esa forma, amigo Vale, le hacemos crítico con el... Cuando se pone amarillo, ¿no? El... Cuidadito por ahí No le hemos dado, en serio Qué malo que soy Soy muy malo, soy muy malo, gente Algunas veces tendré mala suerte Eso... Eso es así Porque soy espacios de crack Y otras veces, pues... Pues... O no di ninguna O me falta... Me falta munición, gente Me... ¡Ah! ¡Socorrito! Vale, 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 vale Me mataron Era normal Escasí a la munición Un huevo Pero... En el suelo, como ya sabéis Hay... Puedo pedir ayuda y demás Pero están todos muertos aquí Así que nada Nos largamos Eh... Nos rendimos Hay munición en el suelo Hay vida en el suelo O sea... Está muy guapo, tío Eso... Eso está muy guapo Lo de caer hacia... Desde arriba Y tal Está muy chulo A mí me ha encantado La verdad Vamos con carcass 777 Que sabe lo que se hace Puto amo No, ahí está Menos mal que le hemos dado en la cabeza Nos hemos quedado a 21 Bueno... Eh... Estupendo Vamos a tener cuidado Porque como veis La vida... Eh... La vida mejora O sea, se... Aumenta y tal Pero... Eh... Tarda, tarda un poquillo Y yo... Pues... Cuando... Sea un poquito bueno Pues... Os avisaré Que molaría Un franco tirador aquí también molaría bastante En la posición que yo estoy ahora Es que no veo, tío No veo, tronco Bueno, ya sabéis que... Eh... Recompensan Recompensan mucho más Si disparas en la cabeza Y demás Como veis Nosotros que estamos defendiendo Tenemos un poquito de ventaja Que también es lo lógico Y lo normal En serio Soy malísimo Vale, vale, vale Vamos a relajarnos Me cago en todo lo cabable Que malo eres, Pablito En fin, da igual A ver si me pueden revivir Que parece que no Así que nada El carcass este Es el puto amo, ¿no? A ver con dónde está el carcass Pues ahí está Todo arriba Qué crack Vale, a ver por aquí Qué tenemos No, 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 no Por detrás, no, please Ah, tronco Por detrás Cómo odio eso, ¿eh? Cómo odio eso Pero bueno Espero que lo estéis disfrutando En 4K Que estéis diciendo Eh, pues se ve de puta madre A ver, hay cosas como Por ejemplo esto La D, ¿no? Que se ve muy rara Pero yo creo que esto Tiene que estar en En otro tipo de Joder, colegas Es que me Vamos a irnos a las opciones Un momentito Porque esto igual Está el video En algo diferente Yo que sé Vamos a dejarlo personalizado Pero no sé, tío Es muy Es muy raro Porque ya te digo que Vamos con estos Vale, tienen que ir a por este A destruir esta Este cañonaco Artillero y tal Así que Tenemos que defenderlo Nosotros A toda costa Vale, perfecto Fijaos que se quedan Como medio volando Un poco Vale, eso es un bug Que tendrán que corregir Pero bueno No es Para mí no es importante Esa corrección Joder Pablo Si es que eres malísimo Te vuelven muy loco Y claro Pasa lo que pasa Como veis Bueno, no sé si lo notáis O no Pero el juego me va A unos 40 FPS Alguien que me ayude No, no Me va a unos 40 FPS Y lo estoy jugando En 4K Así que Ojito, vale Ojito Porque tampoco está tan mal Está todo en ultra Así que Simplemente decir eso No, no quiero ir con él Este Ahí el puto amo Lo han matado A ver Por aquí que veamos Más peña y demás Pillamos un poquito De munición Parece O sea Los cadáveres También sueltan Lo que viene siendo En serio No le he dado Tío Ah no Es que lo han matado Del tirón Lo he cargado Tío Qué bien No No me lo esperaba Para nada Ay tío Me ha matado muy bien Con la pistolita Yo es que tengo Muy mala puntería Pero que muy mala Pero hago lo que puedo Yo creo que esto En Play 4 Va mejor Porque lo he probado En Con el mando Y aún así No me adapto Para nada Por cierto Vamos a Cambiar Y vamos a irnos Con el Franco A ver qué tal Por ejemplo A mí me convence Más esta posición Donde está aquí El compañero Lo que pasa Que acertar Uy 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 Hay caída de bala No imagino O no Es que no Eso es otra cosa Que todavía no sé Porque en Battlefield 1 No había caída de bala Y eso me rayaba Un montón La verdad La verdad Que mola un montón Que la gente Esté ahí en el suelo Pidiendo ayuda Y tal Algo que tendrían Que mejorar O añadir Porque supongo Que a lo mejor Es que no está Serían a lo mejor Algunos gritos Que nosotros Escuchemos también Los gritos De los Los propios Enemigos Que estén tumbados Eso molaría Un montón Gente Le daría también Mayor intensidad Y realismo Vámonos Sí señor Ahí apuntó De puta madre Además queriendo Y todo Por eso me alegro No le he dado Por muy poquito Ahí sí Hemos quitado 52 Al pecho En cabeza Mataríamos Sí o sí Pero bueno Como veis Se escucha Nuestro grito Y tal Pero Se escucha Muy poco Además mola El estar disparando Y estar escuchando También gritos De nuestros aliados O de los contrarios Simplemente Vamos a irnos Con otro Vamos a cambiar Por cierto Y vamos a colocarnos Vamos a colocarnos Esta Y vamos Con Vamos aquí A bravo tío Vamos a ir hasta allí Así que venga Vámonos Nos vamos Como veis Tenemos muy poca munición Realmente O sea Tenemos 25 Y 50 Luego O sea Para recargar Que es bastante Poco Para mi gusto Mira Este necesita munición No creo yo Que lo haya indicado No creo yo Que lo haya indicado No creo yo Que lo haya indicado Pillado Como veis Podemos pillar Como munición También Drog muerto Salud Y demás Que eso en parte Está guay Tío Si un muerto Pues tiene munición Pues mira La podemos pillar Perfectamente ¿Dónde está tío? Lo he perdido Creo que ha muerto No tío Dan unos pedazos De francasos Tío La peña Tiene muy buena puntería O yo Supongo Vamos Porque yo soy malísimo Es que ahí veo Peña tío Pero no puedo disparar Porque yo soy demasiado bajito Con la maldita trincherita Tío Pero bueno Veo allí a uno A la izquierda Eso parecía Me largo de aquí Gente Me largo de aquí Me voy para arriba Ese está muerto ¿No? Vale Me largo Pillo un poquito de altura Y ya está Es que eres muy malo Joder Soy muy malo Tío ¿Cómo vamos? Vale Pues Por ahora Vamos muy bien Vamos resistiendo Bastante bien Gente Es que no doy Ni una Antonio Venga Hombre Le he pegado Como tres putos Tiros Y le he quitado Solamente setenta Le llego a dar Uno de esos En la cabeza Y hubiese sido Otra cosa Otra historia También Lógicamente Venga 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 Rápido 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 Vale Al menos Me lo he cargado Tío Joder A cuatro de vida Me ha matado Creo que ha sido Una muerte Simultánea Creo O no Igual No lo sé Eh Que me está Me está curando Oh Que buena Compañero Buenísima Vámonos 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 Que necesitamos Llegar a esta zona Para que no No lo quiten Madre mía Chaval Ahí Ese Ese Igual la pilla Bastante Ah pues Victoria Oh yeah Si señor Hemos perdido Objetivos Pero Eh Hemos resistido Así que Eso está guay Vamos a continuar Gente Porque todavía Queda juego Y Y Supongo que Será un capítulo Largo Un vídeo Largo Más que un capítulo Así que Venga A seguir Defendiendo Y bueno Siguen contando La típica Historia Igual que Battlefield 1 Esto es lo mismo Que operaciones Prácticamente ¿Vale? Así que Nada Tenemos que Seguir Aguantando Ellos seguirán Teniendo Oportunidades Y eso ¿Vale? Lo veis Ahora Bueno No sé Si lo veis Pero ahora En la parte Superior Izquierda Se veía Perfectamente El amarillo De Bueno De la RAM Y de todo eso Que no sé Si lo veréis ¿Vale? Aquí en esta Parte superior Izquierda De la pantalla Espero que Si lo veáis Pero bueno Cuando estaba en negro Se veía estupendamente Pero en cambio Ahora se ve como No se ve Lo mismo de amarillo Es como si el juego Tuviera una capa Por encima De un colo Blanquecino Es un tanto extraño La verdad Bastante extraño Pero bueno A seguir defendiendo Fijaos que es de día Acaba de amanecer ¿No? Supongo No sé Donde está el sol Por ahí está Tapado ¿No? Imagino En fin No sé Hay cositas raras Del juego Que todavía tienen que pulir En cuanto a A gráficos En cuanto a la luz Y demás Fijaos como se ve O sea Fijaos como se ve La nieve Y todo Hay muchísimas Partículas En el juego Pero muchísimas Igual en este En este Campo ¿Vale? Pues no se nota Tanto Él se ha muerto ¿No? Mierda tío Tenía fe De poder resistir Pero soy imbécil Tenía que haberme Cambiado la pistolita Pero bueno Me he cargado uno También es que Yo me he ido muy loco Hacia delante O sea Totalmente error mío Y tenemos que defender Un buen tiempo Todavía Esto ya sabéis Que va de los típicos Tickets ¿Lo ves? Esto por ejemplo No se ve nada Tío No se ve nada Esta parte Es que es flipante Pero bueno Bueno lo pone ahí arriba ¿No? 357 tickets Que tenemos que matar Sin que A ver si podemos Irnos con este Compi O con este otro A ver Es que están todos En fuego Amigo y tal Este ya Venga compañero Ahora sí Genial Es que si le están Disparando y tal Pues obviamente No me puedo Teletransportar allí O respawnear O como queráis llamarlo Vale Vamos a irnos Por la derecha Tenemos que aguantar Alfa y Bravo Como suele ser costumbre Si nos quitan Bravo y Alfa Pues tendremos que retroceder Y todo el rollo Hola compañero Y por ahí Como veis Hay enemigos Es que me van a reventar Amigos Me revientan Es que me han pegado Un disparo No sé si ha sido Con el francotirador O con qué Venga tío Y no me lo cargo Fijaos que poco Le he quitado Le he quitado Me ponía ahí 48 Quizás No lo sé Pero le he quitado Poquísimo gente Le he quitado muy poco Y por poquito No le doy en la cabeza También te digo Pero bueno Vale Perfecto Ojito Cuidadito Vale Nosotros deberíamos estar Detrás de una trinchera Por ejemplo aquí Vale Y aquí vamos a tener A ver amigo Que ese lo voy a matar Vamos que si lo mato Joder Aparecedme Porfa Tengo 12 balas Venga 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 Vale Pues no No aparece nadie Así que nada Me la juego Un poquito Uno menos No 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 Uy 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 Vamos a relajarnos Aquí Que nos curemos Un poco Porque nos han dado Bastante Nos hemos quedado 8 de vida Y Deberíamos Por favor Vale Tenía que haber huido Imagino Me cago en todo No me podía recuperar Tío De vida Una ayudita Please Una ayudita No me haces Cabrones Esto es lo que pasa Si nos reviven No podemos movernos Por cierto Solamente podemos girar Pero van a pasar De nosotros Un huevo No Pues ya está La gente No sé por qué No cura Tío Siguen siendo Igual Igual De hijos De puta O sea Yo no lo entiendo Es un juego De en equipo Supuestamente Una cosa Es que no te des cuenta Y otra cosa Es que Pases de ellos Pero bueno Es lo que hay Vale Me encantaría Tomar una mira Por cierto A mí me encantaría Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Venga ya tío Ah vale 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 Que creía que este era malo Y digo Ostras chaval Como no lo he acuchillado Vale Vale Porque era 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 de los buenos Amigos Vale Justamente Lo han matado Vamos a apoyar Un poquito A ver si puedo Salir de aquí Cojones Que me he quedado Pilladísimo Pero si le hacemos Un sandwich Estaría guay Lo que pasa Que van a respawnear Así que tenemos Que tener cuidado Con nuestra espaldita Cochínse Ok Han tomado Han tomado Bravo ¿No? Me da a mí Tiraron una granada Por ahí Y avanzamos Vale Es que esto está Esto es nuestro Tío Madre mía Con el humo Que se me ha bugueado Hola No jodas Tío No jodas No jodas No jodas Gracias.